Buenas noches, tardes, días. Mi nombre es Sofía Selly y a continuación dibujaremos un armadillo. Comenzaremos por hacer un óvalo de manera horizontal. Este óvalo va a ser el tamaño del cuerpo de nuestro armadillo. Luego dividiremos a la mitad de manera horizontal nuestros óvalos con pequeñas marcas a los lados y las dos mitades que obtengamos de igual manera las dividiremos a la mitad con pequeñas marcas a los lados también, obteniendo así cuatro lados más o menos iguales. En la segunda división del óvalo de la parte superior izquierda, haremos un triángulo isósceles invertido ligeramente inclinado. El largo de este triángulo debe llegar hasta la base del óvalo. Haremos una línea curva del lado derecho del triángulo isósceles que se une de punta a punta. Pasaremos a las orejas haciendo de igual manera el mismo trazo curvo que hicimos para la cara del armadillo, solo que esta haremos dos veces el mismo trazo curvo dándole forma de una hoja de un árbol, de manera que quede en pico en la parte superior y en la parte inferior. Volvamos a la segunda división del óvalo más grande de la parte inferior que hicimos, uniéndola de lado a lado para hacer una línea recta. Ahora dividiremos por la mitad esta línea recta que acabamos de hacer y las otras dos mitades de igual manera la dividiremos a la mitad para obtener cuatro partes iguales. Sacaremos una línea recta de la mitad de la segunda sección que habíamos dividido hacia la parte de abajo y haremos una línea inclinada que sale desde la primera sección que habíamos dividido. Más o menos nace a tres cuartas partes de esta sección y la terminamos más o menos a una cuarta parte de altura de esta sección. Después juntaremos con una línea recta estas dos líneas, haciéndola más o menos a la altura de la parte inferior del óvalo grande o un poquito más abajo. Pasaremos a la última parte de este óvalo, haciendo también desde la línea horizontal que habíamos dibujado hacia abajo una línea recta y haremos otra línea recta inclinada que nace más o menos desde el cuarto de la última sección y termina a las tres cuartas partes de la penúltima sección. Y de igual manera a la altura del óvalo cerramos con una línea horizontal de línea inclinada a la línea recta. Pondremos piquitos hacia abajo a partir de la primera inclinación de la pata de enfrente. Los piquitos deben llegar más o menos hasta la mitad de la sección horizontal donde estamos dibujando. Añadiremos el ojo haciendo un medio círculo aproximadamente a la mitad del lado derecho del triángulo isósceles que habíamos hecho. Ahora agregaremos la cola haciendo una línea curva. El largo de esta cola más o menos les recomiendo que la hagan del tamaño del largo del cuerpo junto con la cabeza. Si tienen el espacio suficiente pueden hacer recta la cola. Sea como sea que hagan su cola, lo importante es dejarla ancha en la parte donde sale del cuerpo y terminarla en punta donde se termina. Le daremos mayor detalle a esta haciendo líneas curvas a lo largo. Y después pasaremos nuevamente a las patitas. Le haremos dos líneas curvas en la parte de enfrente de esta que nacen de abajo hacia arriba, no pasando más arriba de la mitad de la patita. Y haremos lo mismo con la patita de la parte de atrás. Lo único que le añadiremos de más a esta patita trasera es una línea inclinada como la que se atraviesa del óvalo en la primera patita. Opcionalmente podemos redondear un poco la parte de atrás de cada una de las patas así como la punta. Ahora haremos una línea vertical curva a la mitad del resto del óvalo sobrante. Y una vez más volveremos a dividir las otras dos mitades a la mitad con una línea curva. Y otra vez las mitades que ya obtenemos de las otras mitades las volveremos a dividir a la mitad con otra línea curva. De manera horizontal dividiremos el espacio de las líneas que acabamos de hacer. Esta división la haremos por cada parte que ya la habíamos dividido, haciendo una línea recta hasta la mitad de cada una de las divisiones. Y así nuevamente dividiremos la mitad de la mitad y la mitad de la mitad hasta que sintamos que son suficientes divisiones. Ahora yo les sugiero que como adorno pongamos un puntito entre cada una de estas divisiones. Ahora pondremos pequeñas líneas curvas al azar en la cabeza. La curva de estas líneas deben ir hacia el mismo sentido, que en este caso yo les sugiero que la curva vaya dirigida hacia la parte superior. Pondremos después de estas mismas curvas pero un poquito más grande a lo largo del suelo de igual manera al azar. Y opcionalmente podemos poner dos o tres pastitos distribuidos entre algunas curvas que dibujamos. Para esto basta hacer dos o tres líneas en la mitad de una de las curvas. Hay que tratar que estas líneas no sean del mismo tamaño y que la curva vaya hacia el mismo sentido. Pasemos ahora a remarcar las líneas principales de nuestro dibujo con nuestro plumón de punta fina. Sugiero que rellenemos de negro el ojito y también la parte media que quedó en la parte de abajo de nuestro óvalo. Esa parte la tomaríamos como una sombra. O si ustedes prefieren podemos simplemente ignorar esta línea y dejarlo sin sombra. Finalmente solo nos queda borrar las líneas base de nuestro dibujo. Y listo, ya quedó nuestro armadillo. Muchas gracias por ver este video. Si te ha gustado regálame un like. Si tienes alguna duda puedes dejármela en los comentarios. Nos vemos en el próximo dibujo.